de la calle Zamora, en pleno centro histórico de la capital. Todo ocurrió esta mañana de lunes, antes de las 8 de la mañana, y ahí vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego y agresión de dos sujetos que perseguían a una mujer. Al arribar, diferentes corporaciones de seguridad se encontraron con el cuerpo ya sin vida de esta mujer. Trascendió, circulaba su trabajo cercano en el lugar en donde se dedicaba a la venta de pollos. Hasta el momento se desconoce el móvil del asesinato. Solo se sabe que esta mujer no era originaria de Zacatecas, tenía apenas dos años viviendo en la ciudad y además era madre soltera.